Bogotá respalda la vida, Bogotá está apoyando esta gran manifestación de distintas organizaciones sociales que defendemos hoy el derecho que tienen nuestros líderes sociales a ser respetados y a ser protegidos por el Estado. Hemos logrado además cero líderes asesinados en tres años y medio que llevamos como administración. Esta es una muestra de respaldo, de respeto que tiene Bogotá por los líderes sociales de la ciudad y del país. ¡Gracias!